Bienvenidos a la clase de hoy Aquí, continuando con la solución de las ecuaciones diferenciales tenemos el siguiente ejemplo y es por el método de sustitución aquí decimos encontrar la solución particular de y' igual a y menos 2x más 1 entre y menos 2x menos 1 para y sub 0 igual a 2 aquí por pronto vamos a quitar primeramente esta división entonces esto que está aquí lo vamos a pasar a multiplicar al primer término y va a quedar aquí de la siguiente manera y menos 2x menos 1 por y' igual a y menos 2x más 1 bueno, ahora sí vamos a sustituir aquí como vemos hay y menos 2x y aquí también pues simplemente decimos que b es igual a y menos 2x y la derivada y de aquí despejamos la y porque vamos a estar en el diferencial de y y va a ser y igual a b pasa sumando más 2x y ahora sí el diferencial de y va a ser con respecto a b aquí es diferencial de b más con respecto a x es 2 diferencial de x entonces ahora sí vamos a ir la b aquí va a quedar va a quedar b menos 1 por y' igual ¿por qué b menos 1? porque todo esto que está aquí es b y acá igual a y menos 2x igual a b más 1 muy bien ahora esta y' sabemos que es de y es de y entonces vamos a sustituirlo por estos dos aquí vamos a sustituir así b menos 1 por diferencial de y es igual a b más 1 por diferencial de x ahora sí de y es de b más 2x suponemos así b menos 1 por 2x primero más diferencial de b este es igual a b más 1 por diferencial de x multiplicando el 2 por el b y nos va a quedar 2b menos 2 diferencial de x más esto mismo por de b más b menos 1 por diferencial de b igual a lo mismo que esto b más 1 de x ahora este 2b menos 2 lo vamos a pasar por acá este es menos este es más pasa menos y este es menos pasa más y nos va a quedar en el lado izquierdo nada más esto así que lo copiamos b menos 1 por diferencial de b igual a b más 1 este pasa con menos 2b y este menos pasa con más 2 diferencial de x haciendo su operación de derecho decimos que 2 y 1 bueno b menos 2b es menos b más 3 diferencial de x sobre b menos 1 diferencial de b esto lo vamos a pasar para acá pero para no traernos el negativo este vamos a sacar el signo tenemos que poner menos aquí ponemos b menos 3 diferencial de x y acá queda igual b menos 1 diferencial de b ahora sí ese lo pasamos para acá y nos va a quedar b menos 1 entre b menos 3 diferencial de b igual a menos diferencial de x vamos a integrar esto pero para integrar esto vamos a la división para poder integrar acordemos de la división ¿cómo es la división? aquí ponemos lo siguiente decimos b menos 1 entre b menos 3 entonces aquí contiene a 1 1 por b para resta menos b 1 por menos 3 menos para resta más 3 se van nos quedan 2 entonces la división de b menos 1 entre b menos 3 es lo que poner 1 más 2 entre b menos 3 diferencial de b igual a menos diferencial de x ok bueno entonces vamos a proceder a a integrar vamos a vamos a integrar aquí para integrar vamos a por así vamos a por así tenemos 1 1 por db ponemos así db más y aquí integral ese 2 lo sacamos más 2 integral de db sobre b menos 3 y esto es igual a menos integral de diferencial de x muy bien ahora lo vamos a integrar la integral de b es b y aquí b menos 3 vamos a hacerlo por el método de sustitución aquí decimos que u es igual a b menos 3 diferencial de u es igual a diferencial de b ponemos más 2 integral de b es de u de u y b menos 3 pues es u igual y la integral de menos de x menos de x es menos x y aquí más c muy bien ya no me falta integrar aquí decimos b más 2 aquí logaritmo natural de u es igual a menos x más c muy bien ahora pero ¿cuánto vale u? aquí está u es b menos 3 ponemos b más 2 logaritmo natural de u que es b menos 3 igual a menos x más c muy bien ahora vamos a subir el valor de b pero ¿cuánto vale b? recordemos que b aquí lo tenemos en nuestra primera hoja acá está que b b es igual a y menos 2x entonces aquí vamos a poner b es igual a y menos 2x aquí ponemos b es y menos 2x más aquí tenemos este 2 más más vamos a poner 2 ¿sí? logaritmo natural de b pero b es y menos 2x menos 3 igual a menos x más c muy bien entonces este menos x pasa para acá para dejarla así sola y pasa positivo y con este queda un menos x para quedar así y menos x más este 2 pasa como potencia logaritmo natural de y menos 2x menos 3 al cuadrado igual a c ya estamos listos para encontrar cuánto vale c ¿sí? ¿cuánto vale este c? aquí acordémonos la regla que era que y 0 igual a 1 esa era la condición que teníamos entonces aquí quiere decir que cuando la x vale 0 perdón 2 era 2 cuando la x vale 0 la y vale 2 era la condición que teníamos originalmente entonces aquí decimos cuando x es igual a 0 y es igual a 2 es lo que significa esto vamos a subir aquí y vale 2 menos x vale 0 más logaritmo natural de y vale 2 menos 2 por 0 0 menos 3 al cuadrado igual a c que va a ser 2 aquí aquí 2 menos 3 menos 1 al cuadrado es 1 2 más logaritmo natural de 1 es igual a c y este logaritmo natural de 1 es 0 entonces c es igual a 2 ya sabemos que c vale 2 bueno entonces simplemente vamos a subirlo aquí le puse de aquí y decimos y menos x más este 2 baja bajamos 2 logaritmo natural de y menos 2x menos 3 igual a 2 ahora la x vamos a vamos a la positiva la x entonces multiplicamos 2 por menos 2 ¿verdad? y nos va a quedar x positiva y luego menos y luego menos 2 logro natural de y menos 2x menos 3 igual a menos 2 y esta sería la solución particular de nuestra ecuación diferencial muy bien sigamos adelante no se vayan no se vayan se vayan No se vayan de nuestra no se vayan pero